No, bueno, pero se llama Cruella con K y lo siento un Cámporas, ¿no? Cruella y lo siento un Cámporas, sí, viene con el tráiler todo, es la secuela. Pará, 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 porque lo ve en el canal de YouTube que está viendo, yo lo veo, ¿qué pasa, Carlos? ¿Lo entendiste? ¿Cómo sale Colón, Carlos, hoy? ¿Cuánto? 2 a 0. 2 a 0. ¡Qué poco me duró el amor! ¡El del viernes! ¡Qué poco me duró el amor! Bueno, me duró por lo menos estos dos días de fin de semana. Te regalé dos días, loco. ¿Ve? Peliculón ese. ¡Ya! ¡Ve! ¡Ahora cabrón! ¡Bien! Cruella y es la secuela de Cruella con... No, pero perdón, a ver qué me va a decir, yo te espero un ratito. Llegó Brancatelli, dame el título de la película. Cruella con K, Cruella y lo siento un Cámporas. Qué Cruella que se calle este... Bueno, la gente se empieza a manifestar. Secuela, secuela de Cruella y lo siento, un dálmatas. Ayer vi King Kong, gorilón. Pero a ver, podrían escuchar, ¿no? Aparte, a ver, más allá de todo, lo que se lleva todo de esta pequeña columna y humilde es la información extraordinaria que tengo del fútbol internacional que ninguno de estos pibes que están acá... ¡Epa! ¡Qué pa! A ver, ¿qué hacen primera, segunda, tercera? Lo vamos a volar a deporte. Claro, no, no, es terrible. No sabe, realmente no tienen los contactos que puede tener un periodista de tercer nivel, como soy yo, ¿no? No, pará, todavía no habló porque ya empezaron a dar escenas de la película. ¿Aparece? ¿Se llevan bolsos en la película de esa o no? Si no se estrenó, si no se estrenó, es la secuela. Ya quiero ver la cara de Chicho, estás... Es Chicho rozagante a NAR, no sabe, no sabe de qué habla. No dije nada. Y además no sabe de qué van a hablar Chicho todavía. Y aparte ese debate entre que va a quedar sin trabajo... Sí, claro. Y no, no, es que... ¿Llegó la lluvia y el boludo? ¿Quién será la lluvia? Poné la mano y me transferí los conocimientos. ¡Ah! Ay, mirá, se transfieren... Son contactos, no son conocimientos, es periodismo verdad. Bueno, a ver. Periodismo verdad. Bueno. Esta no tiene respuesta, ¿quién trajo este podcast? No se sabe, llegó un día. ¿Es porno la de Cruella, te preguntan? Puede ser, sí, sí, pero es Sofilia. No, 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 no. Bueno, a ver, me preguntaron. No, 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 porque estoy viendo el canal de YouTube, no, no, no. Ah, ahí está. Yo no, no, no. Ahí está. No, no. Cruella ahí está, se la puede ver. No, no, la tapa de... Sí, la tapa es impresionante, impresionante cómo... Pablo Benito, Pablo Benito, está bueno siempre el nombre. Yo lo que quiero, realmente, yo lo que quiero es que me insulten por igual. O sea, no, ya la otra vez me insultaron mucho. Pero bueno, puedo ir ya con la... Pará, Marcelo, no, porque el otro día lo puteaste por todos lados, no te iba a permitir que ahora lo aplaudas. No se distinguen bien las caras. Está Obediencia Debido. Ahí está en la cara esta Obediencia Debido. Sí. Obediencia Debido. Sí, Obediencia Debido, que era un ministro de Cruella. Pensé que tenía otro nombre eso, Obediencia Debido. No, no, no. Obediencia Debido. Sí, está Eres lo Máximo, Néstor. Un polvo errado. Bueno, y después hay mucha gente. Hay mucha gente. Perdón, que no... O sea, que se me... No, 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 no olvidé, me olvidé. Errado. Me olvidé, sí. Fue para otro lado. Bueno, pero... ¿Qué sería? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después tengo que... Es más, traje el tráiler. Traje el tráiler. Ah, me vuelvo luego. Traje el tráiler. No. En audio, por supuesto, porque esto es radio. O sea, más allá de todo. ¿Tenés el tráiler? ¿Eh? Si tenés tráiler, vámoslo, vámoslo importante. No, no, pero yo... Antes, dejame rápido, porque me dijo que no olvidé. Bueno, a ver, ¿qué pasó este fin de semana? ¿Qué fue importante en el fútbol que corresponde a la Argentina? ¿Qué le importa al fútbol... A ver, el futbolero argentino, ¿qué le importa? El de Santa Fe te va a decir la victoria. No, 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 el futbolero, digamos que mira para Europa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Barcelona, ¿qué pasó? Lo echaron al técnico el otro día, a Cunagüero. ¿Qué pasó con el Cunagüero? Y le di un golpe ahí. No. Esto es lo que quiero decir. El equipo de Sol de Deportes no está manejando bien. Yo tuve un contacto directo, me mandó un audio. El señor Agüero. Sí. El señor Agüero me mandó un audio. Y, bueno, nada, lo tengo acá. Van a notar en el audio. Es más, no se lo quise pasar al picante porque te chorean todos. No, no, después lo replican. Después dicen que es de ellos. No, bien vos. Yo te voy a mandar el audio. Se lo va a notar un poco raro al Cunagüero, un poco con voz de niño. Y después también hablamos con los profesionales que lo están atendiendo en el Barcelona. Pero primero te mando el audio de Cunagüero que nos explica para toda la audiencia de la Argentina ¿Qué es lo que le está pasando? Está shockeado, Carlos. ¿Qué es lo que le ocurre? Vamos a escucharlo. A ver. Me encanta eso. Palabra exclusiva de Agüero, ¿eh? ¿Te querés ir ahora o te vas a ir un poquito? Se le está muriendo a poquito. Claro. Les explico para los que no saben. Agüero. Chau. Chau. Ya está. Para los que estaban preocupados porque... Lo que estaban preocupados, para los que estaban preocupados que no podrían jugar la eliminatoria, no se preocupen que no va a poder jugar más. No va a poder jugar más. En realidad, médicas. Ah, la de los médicos. Sí, sí. Que dice, bueno, ¿cómo lo vamos a curar? Con música también. ¿Cómo lo vamos a curar? Sí, sí, sí. Es impresionante, impresionante. Escucha. A ver. Si te pasa eso... Ale, claro. Mirá qué lindo. Uy, tú a la puta que te parió. Ese no estaba. Ese no... Ya no es la respuesta. Mirá, ¿ves? Qué lindo. Con todo el amor se sanará. Con todo el amor se sanará. Carlito. Alá, Carlito. Lindo, Carlos. Con mucho amor. Porque uno dice... Uno habla del amor, la familia. Sí, primero las palabras terribles, las palabras cantadas terribles, aparte con esa voz que se nota que no está bien, Agüero, que lamentablemente tiene el corazón con agujeritos. Jodeme, ¿todo el fin de semana esto o no? ¿Qué cosa? ¿Cuánto te llevo esto? Poco. No soy laburo, loco. No laburo y lo prepara. Miráme, no fue esto, al fin de semana. No, es verdad, no me fui hasta Barcelona, lo llamé. Y él me respondió esto, o sea, está jodido el muchacho, está bien. O sea, imagínate, juega al fútbol, le agarró un bobazo, no cualquiera. Pucha, hay mucho que ya tiraste el título de la película y ya te putea y dice, ¿para qué le tiré el otro día a favor? Y todavía no hablaste de qué se trata. Todavía no hablé. Cruella, y lo siento, Cruella... Y lo siento un Cámporas. Y lo siento un... Claro, siento un Cámporas que había 101 Dálmatas, por ejemplo. Estos son los 101 Cámporas porque... ¿No está malo Dálmatas? No, porque es 101. Porque los Cámporas ya es como que los Cámporas ya no le gustan más a Cruella. Sí. Esta es la trama, ¿no? Más o menos. No le gusta más a Cruella porque los Cámporas como que dijeron que tenés chapa, tenés chapa, tenés chapa. No tenían chapa, entonces se dijeron, lo vamos a desarmar. Bueno, vos ustedes pueden ver que... ¿De chapa qué es? Chapa. El auto tenés chapa. No, no, chapa son unas cosas que te dan como... ¿Viste la pole position? Sí. ¿Viste? Sí. Pole position. Bueno, los puestos. Los puestos. Te dan los puestos. Ah, no sé qué es eso. O sea, como no había para repartir, dijeron, se terminó la Cámpora y quedó uno solo. Si chapa no hay... ¿Qué sería? No... No había reparto. No entiendo. En esta película no había reparto, entonces dijeron, bueno, si no hay reparto... Eso es, o sea, solo... Siento un Cámpora. Solo... Siento un Cámpora. Era sin reparto, solo para los actores. Qué raro la película. Y quedó un solo Cámpora. ¿No será un monólogo? No, no, quedó un solo Cámpora, que es... Que Cruella lo maneja, lo está bileando, que es lo máximo. Es lo máximo. Ah, es lo máximo. Es lo máximo. Ahí me dice, no hace falta tener tanto. No, no, no. No es solo, basta y sobre. A ver, y siempre que queda de todo dentro de la familia, así que Cruella eres lo máximo, que es el... Negro, hace falta... Sí, es como que está una película, estamos viendo mucho de cine. Bueno, acá tenemos un tráiler. De verdad, muchachos, sacrifíquenlo, me dicen. Un tráiler tengo. Sí, ¿lo tenemos? Sí, era Casa Rodante y ahora es tráiler, ¿eh? Sí. Escuchá esto, la podemos escuchar, y lo voy a interrumpir porque Mauro me dice eso, dejá de volver, de esa cosa que viste, la censura, como siempre. Sí. Para que las escuchen, son nuevas, parecen La Tota y La Porota hablando. No, pero ese no era. Esto que van a escuchar es real. Ese no era. No, ese no era. Se equivocó el director del canal. Ah. Sí. Bueno, te voy a contar de qué se trata entonces la película. Sí. Ya que no puedo, es... Cruella, Cruella, como ustedes saben, no sé si... ¿Alguien la vio? ¿Alguien la vio? Yo no vi. No vi. Está guiaísta. Está buenísimo, no la hayan visto porque voy a mentir mucho. Está loco, pero es un grosso. Grosso. Cruella, Cruella es modista. Sacalo negro. Es modista en realidad. Esto está saliendo al aire, sí, sí, lo están escuchando ustedes. Claro, es modista. Modista ella. Ella es modista, Cruella, es modista. Y, bueno, va teniendo algunos perros, los masita, los todo, y los va manejando, porque ella lo que quiere es vestirse con ellos. Ajá. Lo sacrifica, le saca el cuero. Sí. Para el tapado de piel. Le saca el cuero. Le saca el cuero y después los usa, ¿no? Ajá. Los usa para vestirse. ¿Por qué? Porque Cruella estaba muy mal con los cámporas anteriores. Sí. O sea, porque un día lo trataron mal, la tiraron y ella se quedó re mal. Y ahora busca venganza. Cruella busca venganza. O sea, esa es la verdadera política. Ah, me gusta la trama de la película. Lo veo a Carlos ensimismado, como cuando estábamos arriba a Coso. Y auspiciado por los canales C5N, Crónica, todos canales hegemónicos, pero que lo están auspiciando a la producción de esto. Realto esto. Claro, que ella tiene, digamos, Cruella, por ejemplo, sabe en qué momento los perritos. Por ejemplo, en el caso de Alberto, ¿Alberto qué hizo? Alberto es vivo. Lo metió Dylan, lo metió Dylan, lo metió Dylan, lo metió Dylan, que si algo no tiene que es dálmata. Sí. Toca muy bien. No es para nada un dálmata. Chico, prodigio del violín. Claro. El Dylan, el... No, ese es Bob Dylan. No, Bob Dylan, no. Chico, te toca el violín. No, Dylan, el santa fechero, el violinista, el pivo de Villanueva. Tampoco es Bob Dylan. O sea, el otro es Dylan, el verdadero. Por favor. O sea, el Dylan, el verdadero. Revisá las opciones que nos están yendo todos. No, están acá, ya hay más. Hay más. ¿Son todos de Cruella? Quizás. No, no, el nombre no es los choribos. No, no, no. Es 101... 101 Cámporas. Ahí está, escuchá bien. Pero 101 Cámporas. Un Cámporas. Un solo campo. O sea, ya es la secuela. Ajá. Ya los Cámporas quedaron, antes se vestían, los usaba para vestirse. Por ejemplo, le decía, ella salía a los balcones, Cruella, y le decían, Cristina, no, perdón, Cruella, Cruella, Cruella Corazón, acá están los pibes para la revolución. Ajá. O sea, ella se iba vistiendo. Se iba vistiendo de izquierda, de derecha, viste, se iba vistiendo de distintos lugares y tenía, por supuesto, dos pelos. Sí. Uno respondía a una cosa según la requisitoria, se podía sentar con Exxon, con la multinacional, o se podía ir a hacer la revolución nacional y popular. ¿Falta mucho porque te metes, muchacho? Que fue terrible la guerrilla en Puerto Madero, terrible. Se tiraban con yushi, se tiraban con caviar, se tiraban con caviar ahí. Y claro, no sabés lo que es, porque los tipos estos de Cruella son muy fuertes, son muy duros. Son un tipo jodido. Bueno, y así, digamos, queda que realmente Cruella queda solita. Sola, queda ella. Sola, mi alma. Sola, vestida con... O sea, se puede disfrajar... Che, es como lo atrapó la película, Chicho, Chicho, te atrapó. No, estoy aprendido, sigue la narrativa todo. Sola, sola, sola. A mí me mató que uno me putea, el otro me dice, y me dan fragmento de la película, ¿sabés que la vieron mucho o se están imaginando cosas de la peli? No, no, a ver, algunos dicen que fue una serie que duró 12 años, otros dicen que fue 8, otros dicen que 4, otros dicen que fue en los últimos años, no estuvo aún muy buena. Otros dicen, ah, pero. Otros dicen que el último año fue medio cara. Ya vio parte del B, ah, pero, vio el A, pero. Sí, el productor y el de... Estaba callado, Chicho. Andá a buscar la encomienda, Pablo. Pablito, muchos mensajes van a dar esto también, el canal de YouTube lo van a poder ver, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y abajo le pueden escribir, abajo mismo cuando del fragmento de Pablo, no después en cualquier fragmento. Ahí, ahí. Ah, porque lo meten en cualquiera. ¿Eh? No, porque escriben en general. Ah, no, por ahí yo llego a mi casa, me putea uno en mi casa y yo... No, porque es un problema. Abajo del fragmento. Sí, eso es un problema también que Cruella aprovecha mucho, que es la ignorancia de la gente. Pero, bueno, eso es lo que tenemos para hoy, aparte con un día como hoy podés ver Cruella y siento a un cámpora. Chau, chau. Lo podés ver repetidamente, podés hacer una maratón, una maratón de 12 años o más. Vuelve, aparte, tenés el reloj de... Che, ¿verdad que en vez de Palomita te meten choripanes y llegas a uno? ¿Eh? ¿El qué? En vez de Palomita para la serie, en el cine, para la peli. Ah, viene con todo. Bueno, ahí yo... Viene con todo, viene con todo, pero hay que reconocer, hay que reconocer que es un precio accesible, es popular, digamos. ¿Qué manera de ver de nombre de película? A ver, yo no me meto, se lo mandan a... Y aparte es nacional, hay que ver, es nacional y popular, carajo. Cruella. Dale, Cadebeg. Dale, Cadebeg. Oye, Pablito, la gente está ardida, alguno más contento, otro menos contento, pero ¿sabes qué es lo importante? Que la gente está. El estreno lo vamos a hacer en Calafate. Sí. Donde está nuestro... O sea, bueno, nos dieron la locación, el hotel, que es Los Sauces Llorones. Ahí vamos a hacer la... Sí, vamos a hacer la presentación ahí. Todo gente linda, gente bien. Gente bien, veniendo. Gente que tiene algunos problemas económicos, pero bueno, o sea, van a estar todos. Todos, todos, van a estar los 101 dálmata de la película anterior. Hablá de más de película, me manda el título, pero no es la de hoy. Dice, ¿cuándo se estrena Vidal y los siete borrluditos? Y estás vos en los... Pero no, bueno. ¿Con un borrludito más? Sí, el séptimo sos, me dice. Mirá, yo si me pagan estoy. Pero bueno, Pablito, explotó, explotó. Sí, me faltó el tráiler, o sea, que me faltó la coordinación. No sé cortar audio, soy un desastre. El tráiler te faltó. Son unos negros públicos. Sí, le iba a decir, pero se le va a terminar. Bueno, mandame que ninguno de nosotros no quiere grabar, para vos, por las dudas. No quiere decir, de los creadores... No, yo no. No, yo lo único... A ver, yo quiero explicarle a la audiencia que yo lo único que hago es expresar lo que guionan Chicho, el negro de la que... No, subliminal Benito en el canal de YouTube, José Luis Torra. Andá, ¿sabes de qué lugar vendrá? José Luis Torra, ¿qué? O Bailar, que estaría con la misma cara de Charly, nos dice que quiere tu remera. Bueno, Pablito, a mí me encantó. A Chicho, hoy ni hablar. Yo no dije nada. Ahora, yo lo que no sé es cómo van a resolver el tema de que ellos con Agüero no hablan. Es la misma calentura que tiene el de Buenos Aires, este. Que le dice a Ibai, ¡eh, qué bueno, sos periodista! Estos me dicen lo mismo. Carlos, ¿te veo mañana? Dale, loco. ¿La encomienda qué vas a buscar, Fidel? Voy a buscar algo, sí, tengo que ir a buscar algo. Y mañana les cuento. Suerte, Carlos, suerte. Agárrala, agárrala. Agárrala la pelota, Carlos. ¡Ay, cómo la paró! Gracias a todos por la compañía. Picante, querido. Lo pueden ver en el canal de YouTube después. Les queda pegado todo lo de Pablito. Ah, voy a poner el trailer. Lo más visto en el que hay de YouTube. No, voy a bichar. Poné el trailer. Voy a poner el trailer. Eh, poné el trailer. ¡Déjame bichar, Ramón, hermano! Pablito explotó esto. Explotó. Chicho, vos querés que siga la película. Bueno, la cortamos. ¿Cómo le gusta esta película? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo estaba atento?